Hola amigos, hoy os voy a hacer una rica lazaña de morcilla, muy buena que queda. Os voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Pues vamos a necesitar, yo voy a poner un kilo de morcilla. Esta morcilla la compré este verano en un pueblecito de Alicante y salen muy ricas con ellas, pero con otro tipo de morcilla también sale buena la lazaña. Pues aquí hay un kilito de morcilla, una cebollita picada, medio vasito de aceite, queso rallado, dos vasos de leche, pimienta negra molida, nuez moscada, lasaña, la pasta de lasaña para hacerla y harina fina. Yo ya tengo una olla con agua hirviendo, que en ella meteremos dentro de un ratito lo que es la lasaña. La placa de la hazaña. El primer paso que vamos a hacer es echar el aceite a la sartén. Del medio vasito dejamos la mitad, que luego la vamos a gastar para hacer una bechamel. Con ese poquito que hemos echado tiene la morcilla suficiente para hacerse, porque ya de por sí ella va a soltar grasa. Ahora cuando esté el aceite caliente vamos a echar la cebolla y la vamos a freír un poquito. Mientras se nos fríe la cebolla vamos a ir quitándole la piel a la morcilla y sacando lo que es el relleno. Pues con todo haremos lo mismo. Le quitamos lo que es la piel y le extraemos lo que es el relleno. Con todo haremos lo mismo. Pues ya tenemos el aceite caliente y vamos a echar la cebolla. Aunque la cebolla traiga, la morcilla perdón, traiga cebolla. Que esta ya de por sí trae muchas cebollitas y piñones también. Me gusta a mí freírle también una poquita. No sé si dije antes que también necesitábamos paté. Una latita de paté. Ahora ya cuando esté fritita la cebolla incorporaremos lo que es la morcilla. Pues ya está la cebollita frita y vamos a echar la morcilla. La morcilla que sea dulce, de cebolla. Yo ahora cuando vaya a Navidad otra vez a Alicante y al pueblo me traeré más morcilla. La congelo y tengo para unos meses. Ahora cuando esté ya fritita la morcilla le echaremos la latita del paté. Pues ya está la morcilla bastante pasadita. Y ahora vamos a incorporarle la latita del paté. Cualquier tipo de paté podéis utilizar. Para que no mecle bien. Con esta morcilla también hago yo cocretas. Que están muy buenas. Macarrones también hago con ellos. Que también son muy ricos. Unas macarrones que hago que lleva también maíz con la morcilla. Pues ya está terminado. Lo vamos a pasar. A otro recipiente. Y vamos en esta misma sartén a hacer la bechamé. Mientras tenemos el agua que está hirviendo y vamos a echar lo que son las placas ya de la lasaña. Que se nos vaya haciendo. Le vamos a poner una poquita de más de sal que le eché antes pero me pareció poca. Y en cuanto levanta el árbol meteremos la placa de la lasaña. Pues ya tenemos el agua como he dicho antes hirviendo. Una vez que hierve la apagamos. Y en ella banchamos la placa. La vamos a mantener dentro del agua caliente 10 minutos. A los 10 minutos las sacaremos. Que se hidraten bien. Y con cuidado de que no se nos peguen. Mientras se nos hace la placa de la lasaña vamos a incorporar el aceite en una sartén. En el mes vamos a echar dos cucharadas soperas colmadas de harina fina. Vamos a tostarlo un poquito con el aceite. Y a continuación le vamos a echar los dos vasos de leche. Si queréis sustituir el aceite de la bechame por mantequilla también lo podéis hacer. Pero ya como ya la morcilla ya de por sí tiene bastante grasa. No, tampoco quería yo echar mucha grasa más. Pues echamos ya. Y ya vamos moviendo que se nos vaya cuajando. Una vez que levanta el hervado le bajamos la temperatura a medio fuego. Le vamos a incorporar una poquita de nuez moscada. Y una poquita de pimienta molida negra. Y seguimos moviendo. Ya se va espesando. La placa la movemos para que no se nos peguen unas con otras. Y sea más fácil luego sacarlas. Para montarlos en la lasaña. Mira, pues la bechame ya la tengo hecha. La vamos a apartar y vamos a sacar ya lo que es la placa. Pues vamos a sacar la placa que la he tenido ya al minuto en el agua caliente. La vamos a ir montando para sacar la lasaña. Ya tengo ahí la bechame terminada. Y vamos a empezar a emplatar. Vamos a poner en el fondo una pequeña capita de bechame. Y ahora vamos a poner una capita de placa de lasaña. Y ahora vamos a poner una capita de morcilla. La estandamos bien. Ya la tenemos bien extendida y la vamos a echar un poquito de queso rallado. El queso que ustedes queráis. Yo el que casi siempre gasto es el de los 4 pesos. Ahora ponemos otra capita. Esta ya se estaba hasta pegando. Y otra capita de morcilla. Ya la capa que ustedes queráis. Ahora vamos a extenderla bien. Y ahora igual que antes. Vamos a echarles un poquito de queso rallado. Y en todas las capas iguales. Vamos a seguir poniendo capita. Voy a la última capita que le voy a poner. Le he puesto 4 capita. Y ya vamos a finalizarlas. Y ahora ya le pondremos la bechame por encima. La echamos toda para que se quede bien jugosita. La estandemos bien. Y el horno lo tengo ya que se me está calentando. Lo voy a poner a 180 grados. Hasta que esté doradita. Una vez que esté doradita pues ya la sacamos. Y ahora ya le echaremos. Su quesito por encima. Vean. Y listo para meterla al horno. Solamente lo calgris. Una vez que la veamos que esté doradita ya la sacamos. Pues ya está doradita y la vamos a sacar. Pues vamos a sacarla ya. Y aquí la tenéis. Mira que cosa más buena. Espero que la hagáis que es muy fácil de hacer. Y queda muy rica. Ya está. Ya he. Ya. Ya está.